Se nos pide sumar o restar las expresiones racionales. Para sumar o restar expresiones racionales, debemos tener un denominador común o denominadores similares. Aviso para ambos ejemplos, tenemos como denominadores. Para sumar o restar expresiones racionales con denominadores similares, el denominador sigue siendo el mismo, y sumamos o restamos los numeradores. Entonces, para el primer ejemplo, cuando encontramos la suma, el denominador permanece 7x al cuadrado. Y el numerador será la cantidad 6x más 7 más la cantidad 3x menos 7. Y ahora limpiamos el paréntesis y combinamos términos similares. Si es útil, podemos pensar en distribuir uno positivo aquí y aquí para borrar el paréntesis, lo que no cambiará ningún signo. Nuevamente, el denominador permanece 7x al cuadrado, y el numerador es 6x más 7. Más 3x menos 7. Y ahora combinamos términos similares. 6x más 3x es 9x, y 7 menos 7 es 0. El numerador se simplifica a 9x, y el denominador permanece 7x al cuadrado. Pero observe cómo podemos simplificar aquí porque tenemos un factor común de x entre el numerador y el denominador. Si es útil, podemos escribir 9x como 9 veces x, y 7x al cuadrado como 7 veces x veces x para que podamos ver el factor común de x. Y x dividido entre x se simplifica a 1y, por lo tanto, la suma simplificada es solo 9 dividida por 7x. Miremos el segundo ejemplo donde nuevamente tenemos un denominador común de 5y. Cuando encontramos la diferencia, el denominador sigue siendo 5y. Y restamos los numeradores, lo que nos da la cantidad 3, y al cuadrado más 4 menos la cantidad negativa 3 y al cuadrado más 4. Y ahora limpiamos el paréntesis y combinamos términos similares. Si es útil, podemos pensar en distribuir 1 positivo aquí, y debido a la resta, podemos pensar en distribuir 1 negativo aquí. Una vez la cantidad 3y al cuadrado más 4 es 3y al cuadrado más 4. Y ahora, distribuyendo 1 negativo, tenemos 1 negativo 3 veces negativo 3y al cuadrado, que es positivo 3y al cuadrado, lo que nos da más 3y al cuadrado. Y luego tenemos negativo 1 por 4 positivo, que es negativo 4, dándonos un menos 4. Y ahora combinando términos similares, en el numerador, 3y al cuadrado más 3, y al cuadrado es 6y al cuadrado, y luego 4 menos 4 es 0. La expresión se simplifica a 6y al cuadrado. Dividido por 5y. Y nuevamente, esto se simplifica porque hay un factor común de y entre el numerador y el denominador. Si es útil, podemos reescribir 6y al cuadrado como 6 veces y veces y, y 5y es 5 veces y. Aquí podemos ver el factor común de y entre el numerador y el denominador. Y dividido entre y se simplifica a 1y, por lo tanto, la diferencia simplificada. Son solo 6y más de 5. Espero que hayas encontrado esto útil. Espero que hayas encontrado esto útil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!